¿De qué te coronaste tú este año? ¿No me dieron una corona? ¿No me lo crees que la merecerías? Pero creo que merezco esa corona y pienso que deberían darme una coronita por haber sido una buena capitana. ¡Mamita! ¡Tanto quiero una corona! ¿De qué te coronaste tú este año? Bueno, creo que la corona es como la que menos compite. Eso, esa sería mi corona. ¿Crees que mereces una corona? La más mala puede ser. Una corona para ir ahí de la más mala. También quiero coronar a ella. Ah, muy bien, me parece muy bien. ¿A quién le quiere coronar? El título se llamaría La corona o la reina de la mentira. ¿Y quién sería la afortunada? Sería... El día de viernes se me declaró y me dijo que si se me declaraba, Hiroshi ya no le iba a prestar más plata. ¿Cómo? Dijo que gustaba de mí y cosas así. Bueno, por lo que pasó con Hiroshi, ¿no? Sienten las que inventan cosas porque ella se inventa y dice que todo es para dentro de ella. Todo es para dentro de ella. Cuando no es así. Ajá, todo lo que ella habla al vivo y todo es mentira. Y todo el mundo lo sabe, pero ella insiste, insiste, insiste junto con Hiroshi. Entonces tenemos una reina de la mentira y sería... Dayani. Yo fui la reina body girl y reina de la primavera. Pero yo creo que hay unas leidoras que... Merecen una corona. Merecen un título así grandote con una corona enorme. ¿Así? ¿A quién coronaría? A Yoshi por ser un hipócrita. Me habla bonito y después me está echando palo y eso no se hace. Entonces tenemos la reina de la hipocresía. ¿Quién sería? Yoshi. ¿Qué corona ganaste tú? Este año lamentablemente no pude con la corona de la menor bailarina, pero quiero coronar a alguien. ¿Así? ¿A quién? A Daniel. ¿Y qué corona se merecería? La corona del picaflor. Ah, la música. ¿Por qué? Porque pica por aquí, pica por allá y es un mentiroso. Caramba. Ya tenemos el rey del picaflor. ¿Qué corona mereces tú? A ver, yo creo que merezco la corona... No sé, la verdad creo que la corona es el mejor amigo. ¿En serio? Sí, digamos, soy un buen tipo, yo me creo un buen tipo. Entonces tenemos a Jorge que es el rey de los amigos. Exactamente, el rey de los amigos. Un amigo es en esta vida un enviado de Dios.